El primer gran acto de la jornada del Viernes Santo La Pasión del Señor, se celebrará a partir de las 5 de la tarde, hora española, y tendrá lugar en la Basílica de San Pedro por parte del Papa Francisco. El Via Crucis comenzará unas horas después de la Pasión del Señor, a las 9 y 15 de la noche, hora española, y se celebrará desde el Coliseo de Roma, a donde regresa en este año 2022 tras la pandemia del coronavirus. La Pasión del Señor La Pasión del Señor